Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Group C, asesores empresariales. Estamos de retorno a un nuevo capítulo para todos los amigos que nos vienen llamando, consultando. Este cambio de la SUNAT sobre la consulta de tracciones a más de uno, obviamente no encuentra la opción ya dentro de la plataforma general que estaba dentro de trámites de consulta. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Lo eliminaron? ¿Ya no es posible consultar? ¿O cuál es el tema? Entonces vamos a comentarle a raíz de este cambio que ha habido dentro de la plataforma de SUNAT. Si eres nuevo, estás de pasada por aquí, te invito a suscribirte, es gratis y de esa manera no te pierdes los capítulos o los programas en vivo que tenemos todos los días miércoles y sábados. Miércoles a partir de las 21 horas 9 de la noche y los sábados a partir de las 8 de la noche tenemos programas en vivo donde puedes consultar y nosotros en vivo te respondemos tus preguntas. Estamos transmitiendo de manera simultánea en las tres plataformas, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Si quieres ser miembro de nuestra firma, únete a nuestra membresía Premium desde la opción unirte o a través de nuestra plataforma membresías o groupselmembresías.com. Vamos a ver entonces este caso en materia tributaria. Vamos a la plataforma. Antes entrábamos en esta parte lo que es trámites de consultas. Entonces en este caso teníamos para hacer el tema, lo que corresponde pues al filtro, si ya pagaron para tener la constancia. En este caso no ha ocurrido, sino que por el contrario lo han trasladado a la nueva plataforma. Vamos a regresar entonces a la nueva plataforma y ya estamos dentro. Vamos hasta la última parte que nos dice consultas y vamos a desplegar las pestañas para poder trabajar este caso. Y como se dan cuenta aquí tenemos consulta declaraciones, tenemos consulta de constancias, el tema del número de pago de tracciones, consulta de pago de tracciones. Entonces aquí en este caso vamos a darle clic para poder trabajar este tema. Y como se dan cuenta esta es la información que nos aparecía en la plataforma anterior que ahora lo tenemos acá en esta, la han trasladado a la nueva plataforma. Entonces de esa manera amigos ustedes pueden tener la información porque muchos nos están llamando, nos están diciendo no se puede consultar. Sí, porque ustedes ingresan y ya no tienen la forma de poder consultarlos. De hecho ahí te sale un mensaje que está dentro del menú izquierdo, pero ya no está habilitado dentro de la plataforma general. Entonces por ello hay que tener en consideración esta forma que nos ayuda bastante para controlar cuando el cliente te dice ya te deposité el tema de la detracción, pero sin embargo pues de repente pues aún no te ha depositado. Entonces pues hay que tener en consideración ese caso. Entonces tienen aquí básicamente para poder copiar y pegar a su trabajo de Excel. Debe ser un papel de trabajo para que ustedes lo puedan controlar. El tema básicamente para ver si ya obviamente aquí van a aparecer, como saben, pues el tema tanto de los proveedores como los adquirientes. Entonces el tema lo que corresponde pues a la detracción. Y es importante para cumplir con la formalidad de acuerdo pues a la normativa del IGB. El tema de la detracción tiene impacto directo en el IGB por ese caso. O sea, tienes hasta cinco días hábiles siguientes al mes para que puedas considerar el tema en lo que corresponde pues la detracción. O perdón, el IGB si tiene la detracción o no. Quiero decir, por ejemplo, si te hacen una venta que ha sido en marzo, por ejemplo, en este caso. En marzo ha habido una operación que está grabada con la detracción y eso tiene básicamente hasta el cinco días hábiles siguientes. O sea, sería cinco días hábiles siguientes para el mes de abril para que puedas considerar esa factura en el mes de marzo. De no ser así, entonces no hay forma que puedas considerar esa detracción. Si te la hacen, por ejemplo, el 15, te la hacen el 18, el 20 de marzo, esa factura ya pasaría para el mes de básicamente abril. No sería posible considerarlo en el mes de marzo dado que no cumple los requisitos. Y a través del CIRIC es lo que haces en ese sentido, pues simplemente excluyes, ¿no? ¿Para qué? Para que en el mes de abril que declaras en mayo, entonces te va a aparecer, pero como ya tiene la constancia de detracción, entonces simplemente lo puedas aceptar, ¿no? Porque todo lo que se excluye van a estar 12 meses, van a estar dentro del sistema. Pasados los 12 meses se borra, que ese es el derecho que tiene el contribuyente para poder anotar dentro del registro de compras. De manera tal, entonces, que hay que tener en consideración, estimados amigos, esta forma. Como ya saben, aquí, por ejemplo, el tema nos dice pagos individuales. Esa es la misma, no la que teníamos allá por el rango. El tema, el tipo de cuenta que queremos consultarte, es lo mismo que teníamos en la anterior, básicamente. Pero, lo tenemos dentro de esta opción, ¿no? Y aquí tenemos la opción de descarga, ¿no? Entonces, y nos bota, pues ya en el tema de lo que corresponde, pues, Excel. Y eso está magnífico, ¿no? Entonces, pues lo recalco, esto es para el tema contable, para que la puedan trabajar toda la información, pues, lo que corresponde a la... Claro, aquí parece desordenado, pero luego lo podemos convertir a TXT y todo el tema, ¿no? O si no, simplemente haces esto y lo copias y lo pegas a Excel, ¿no? Que es una de las otras figuras también para poder tener la información y de esa manera trabajarlo, ¿no? Porque si no controlas el tema de las detracciones, entonces no sabes si ya te pagaron o quiénes te deben, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Se dan cuenta, ahí tenemos. Esta es la parte cómo trabaja contabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, tienen toda la información. Dicen, ¿no? Ya te depositaron. Sí, perfecto. Entonces, ya tienes el tema del control a través de tus papeles de trabajo y no te haces mayor problema, ¿no? Porque sí, esto ya se ha cambiado de la semana pasada, por si acaso. Entonces, muchas personas están preguntando. Ya no puedo hacer. Sí, pues, que la han cambiado, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, me quedo hasta aquí con este capítulo. No te olvides suscribirte para que puedas enterarte qué es lo que hacemos. Síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en Facebook porque estamos publicando constantemente información a través de estas plataformas para que usted estés enterado de estos temas tributarios. Un abrazo. Nos vemos la próxima en el próximo capítulo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis. Así no te pierdes ningún programa porque serás notificado cuando salimos al aire.